¡Vaya, vaya! A ver si hablan con nosotros. ¿A dónde vais, chicas? ¡Hola, guapa! Escucha, Violet, dicen que estás ligando con Jack, coqueteando con él, poniéndole ojitos. No, no, no es verdad. Eso no nos gusta. No sé de qué me hablas. ¿Qué haces? ¿A dónde coño vais? Creo que confundes tus sueños húmedos con la rienda. Venga, quédate. Lo pasaremos bien. Vidas una vuelta, no entres, vente. Perdón. Venga, guapa, no te vayas, tengo que enseñarte una cosa. No te vayas, cariño, ¿a dónde vas? Tengo que enseñarte una cosa. ¿Dónde vas? Sé lo que te gusta. Vení, son unos gilipollas. ¡Eh! ¿Me has llamado gilipollas? ¡Súltame! 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 ¡Vale, ya! ¡Vamos a darle una paliza! ¿Quiénes os habéis creído que son? ¡Nosotros mandamos! ¡Súlame a estos cabrones! Roper, Vinny Roper, ¿eres tú? Parece que una chica te tiene a raya con una navaja. ¿Eh? ¿No has oído? ¡Lárgate! ¡Lárgaos de una puta vez! ¡Margaret Chadosky! ¡Te estoy viendo, Margaret! ¡Suelta esa navaja inmediatamente! Si la quiere, venga a buscarla. Voy a hacer que te detengan, joven. ¡Vayas ya la mierda! ¡No sabe qué ha pasado! Sé lo que veo. Ve a llamar a la policía. Señor Wall, todo ha sido culpa mía. Esos chicos me estaban molestando. Ellas solo intentaban ayudarme. ¡Por favor, señor! ¡Estás expulsada! ¡Estáis todos expulsados! ¡Todos! ¡Venga, ¡corred, ¡corred! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!